Cuando lo hacen en el reality en Canal 1, que era buscando el quinto milenio, o sea, realmente tenía que ganar uno, que es el quinto, pero gana un quinto y gana un sexto. Y se arma un pinto porque, o sea, era uno nomás, no dos, y el otro fue apadrinado por ti el sexto, que era René Álvarez. Mira, ¿qué pasa? De que cuando hacemos el reality, vamos a donde Carolina dijo, Carolina, quiero hacer un llamado al programa de ella, a los chicos que quieren hacer un casting para milenios. Ah, ¿quieren hacer un casting para milenios? Vamos a hacer el reality aquí. Comienza el reality. Perfecto, todo estaba bien. ¿Quién gana es Steven Carabajo? Una voz maravillosa. Es uno de los principales que canta el Niña Hay. El Niña Hay, la voz es Niña Hay. Entonces yo no me, cuando lo escogimos no me equivoqué. Pero ¿qué pasa? Que nosotros teníamos un ranking de los chicos que más eran queridos, entonces estaba él y estaba René, pero René no cantaba. René solo era carita bonita. Carita bonita y coreografía y tenía muy buena, muy buena, este, tenía muy buena proyección. Entonces yo decía, hablé con el productor y me dice, pero mira, digo, sí, pero se me va a hacer un pinto. No, no importa, que eso es lo importante. Y yo vengo y me meto y bueno, y nombran al sexto milenio. Y todo el mundo se metió encima, hasta Carolina, porque no lo querían mucho a él, a él no lo querían mucho en el programa. Claro. Pero, este, el grupo se acopló bien, a la final la gente se olvidó, luego estuvo como dos años. Claro, duró poco también. Poco, sí, el más quiso ser es... Milenio le ayudó a despegar a lo que él quería hacer. Eso es lo bonito, sabes que Milenio ha sido una escuela para todos los que han estado aquí y han podido hacer sus carreras. Yo nunca he sido egoísta en ese sentido, yo siempre he sido una persona que he querido que ellos sobresalgan, que ellos, que decir, es el orgullo de un Milenio. Ahí está.